En mi opinión es un momento inmejorable para cursar la titulación del grado de seguridad en la Universidad Isabel I porque, como decía, al no existir esta titulación específica y va a ser exigible porque está previsto que haya cambios en la legislación y, por ejemplo, para ser jefe de seguridad o director de seguridad va a haber que tener unos estudios específicos que, como decía, no existen. Entonces, el que acceda ahora, justo en este momento, al grado de ciencias de la seguridad va a ser el primero en estar dotado de estos conocimientos que van a ser obligatorios para ejercer la profesión de la seguridad privada.